¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al final van a tener otro gameplay también de Black Ops 2 Y ahorita que todo mundo está con el hype Realmente todo mundo está con el hype de Black Ops 3 Yo también, pero bueno Yo creo que el hype hay que empezarlo a controlar realmente Y es que realmente no hemos visto nada Prácticamente es solo, hasta ahora es solo un trailer revelación Y algunos snapshots O como se llamen Y ya, o sea Se sabe en una que otra cosa Que hay sitios Que en el trailer vienen cosas ocultas Este me mata varias veces El SSSY o como se llame Me mata varias veces durante el gameplay Y realmente Puff Me Quiero ver Quiero ver que es exactamente lo que hacen Yo la verdad es que Trailer Son Los Call of Duty de Trailer Son los que más he disfrutado realmente Porque yo comencé En el Black Ops 3 O sea, yo comencé hace ya Wow ¿Hace cuánto salió el Black Ops 3? Hace cuatro años Y claro Es mi Call of Duty preferito Preferito Perdón Preferito Bueno, es mi Call of Duty preferido O favorito Y más que nada yo creo que Es porque fue el primero Pero además es que fue un muy buen trabajo Intentaron mantener el equilibrio en todo Hicieron muchísimo caso a la comunidad Pero muchísimo Lo que pasa es que después hay veces que la comunidad no sabe lo que pide Y al final No salen las cosas como deben de salir O sea, hay que hacerles caso a la comunidad Pero hay veces que también, oye Tienes que tomar un poco el control de lo que tú De lo que tú estás haciendo con tu juego En fin El Black Ops 2 también Lo disfruté muchísimo La verdad es que es mi Call of Duty favorito Eh, perdón No, mi Call of Duty favorito es el Black Ops 1 Perdón Es mi segundo Call of Duty preferido Podría decirse así Es muy bueno Lo disfruté muchísimo Eso sí Es el Call of Duty que más he jugado En Multiplayer Y eso que no he jugado tanto Creo que tan solo tengo 10 días acumulados de juego Que realmente Si te lo comparas Que por ejemplo Mi primo juega Lleva jugadas 25 días Digo Wow Increíble No es mucho Pero la verdad es que este juego Me divierte Y esperemos Vamos a esperar Que es lo que pasa con Call of Duty Black Ops 3 Wow Es que yo Espero que realmente Hagan algo bastante bueno Como todos los años esperamos ¿Verdad? Advanced Warfare La verdad es que fue Un buen Call of Duty Pero no me enganchó No me No No me Taome Por decirlo de alguna manera Tanto como El Black Ops 1 O el Black Ops 2 Incluso como Modern Warfare 3 Aunque tenía sus cosas malas También Me enganché De hecho De vez en cuando Juego alguna que otra partida Pero el Advanced Warfare No Casi no juego Empecé a dejarlo de jugar Desde que metieron los Supply Drops Y después Todavía ponen 30 prestigios O sea ¿Qué les está pasando En la cabeza a estos tipos? O sea 30 prestigios Y además Es que Los J6 se suben rápido Pero es que son 30 Hombre 30 Y la verdad es que eso Si te quita las ganas de jugar Además de que puedes comprar Comprar Supply Drops Avanzados Que eso es una forma De Pay to Win Eso ya lo comenté En el video de unboxing Y esas cosas Y bueno La verdad No puedo hablar mucho De Black Ops 3 Tal vez hable En otro video Ya cuando se revele Más información Cuando tengamos Más datos O después de la revelación Que es el 26 de abril O alguna cosa Nueva que saquen Bueno La otra cosa Que hablar amigos De hecho Yo Bueno Yo sé que ustedes Acaban de O la mayoría de ustedes Acaban de Regresar Perdón por ser Creo que son Creo que son Son 3 semanas No es una semana Después de que ustedes Regresen de vacaciones Es decir Cuando ustedes salen De vacaciones Nosotros aún estamos En clases Otras 3 semanas Y cuando ya Nosotros salimos De vacaciones Todo el país Todo Incluso Otros países Creo Entra Entonces No he tenido No he tenido Tanto tiempo Tanta actividad En cuanto al canal Porque si me preguntan En cuanto a A la escuela Sí Bastante De hecho Hay que Nos dejan Típicas tareas Para Para vacaciones De hecho Aún así No son tantas Entonces Voy a tener Voy a tener Algo de tiempo Para Para hacerlas Y también Para hacer Una serie de videos Que estoy Pensando Hacer Lo que quiero amigos Ya con lo del hype De todo esto Del Black Ops 3 Y eso Quiero pasarme las campañas Que ya me pasé Lo del Black Ops 2 Y lo del Black Ops 1 Pero Quiero volvérmelas a pasar Esta vez En una serie de videos No sé Si lo apoyen o no La verdad Eso es lo que Me gustaría hacer Al final No sé si lo haga Al final No sé si haga Otro tipo de videos Durante estas vacaciones Realmente No estoy muy seguro De lo que quiero hacer Con el canal También es que He perdido Un poco de ganas De seguir A pesar de Llevar Cuanto Cinco años Creando videos Creando videos No en este canal Como todo el mundo Lo sabe O como la mayoría De los que Me siguen Saben Yo tenía otro canal Antes En el que Empecé a subir videos Desde el 2009 Desde ese tiempo Estoy subiendo videos Constantemente Y ya he perdido Y ya he perdido Esa No sé Perdón por el golpe El micro Espero que no lo hayan Escuchado No sé Necesito Un poco De retroalimentación Por decirlo así De ustedes De los que me ven Cada que subo un video La verdad es que No veo Casi nada de comentarios Casi nada de actividad Alguien Si claro Me dejan likes Si hay personas Que me dejan comentarios Pero Son uno o dos O sea No estoy exigiendo Comentenle like Por favor No O sea Tampoco los voy a obligar Saben Pero es que Necesito un poco De esa actividad Realmente Es lo que nos motiva A los Que hacemos esto Este tipo de contenido A seguir Todo dice No Lo que los motiva Es el dinero Realmente No O sea Es una ayuda Eso de Que te pagan por los videos Y eso Incluso para muchos Es Es de lo que trabajan Pero para mi caso Obviamente no Puedo Sacar mucho de esto Y lo que realmente Motiva A un youtuber A seguir haciendo Este tipo de contenido Son ustedes Son los espectadores Son los que ven Nuestros videos O sea Y no solo que los ven Sino que están participando Constantemente En la caja de comentarios Que dejan sus likes Que dejan su comentario Eh Eh No sé Comentando Apoyando Eh Incluso Criticando el video No de una manera de No Sino Una manera De crítica constructiva No Simplemente diciendo Ah Este video es una porquería Eres un idiota Y no sé qué Punto Oye Eso no me sirve de nada Ok Es una opinión Pero no me sirve de nada ¿Por qué? Lo quiero saber ¿Por qué? ¿Qué es lo que a ti te gustaría Que yo mejorara? ¿Qué es lo que a ustedes? Les parece que yo mejore Eso es lo que quiero saber De ustedes Realmente un análisis Que estaba haciendo mi canal Y que he estado haciendo Desde hace muchísimo tiempo Oye Tengo casi 800 suscriptores Casi 800 Casi 800 ¿Cuántas Reposiciones por video Tengo En promedio? Como 50 Entre 50 y 100 Es decir Más de 700 De Suscriptores Son Inactivos No hace nada O sea No ven mis videos Y eso Me gustaría que fuera Un poco más alto Pero realmente Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Exactamente Porque en YouTube Ya se ha visto todo Realmente Lo que Ahorita Todo el mundo ve Es porque Estos youtubers Se lo han ganado No sé si me Estoy dando bien A entender Y tal vez Simplemente Necesito eso Ganarme Ganarme los ustedes Que sigan visitando Constantemente El canal Tal vez Eso es lo que me falta No sé cómo hacerlo Tengo que averiguar Cómo hacerlo Pero Es un poco difícil Por favor Les pediría Les agradecería Muchísimo su ayuda Bueno amigos Esto ha sido Perdón Esto ha sido El video Un par de videos De Call of the Black Ops Espero que les haya gustado Recuerden Soy Denly Y nos vemos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima